Hola amigos esta vez un nuevo video, esta vez tipos de ajolotes, recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción, comenzamos Si nos preguntamos cuantos tipos de ajolotes hay, existen 33 especies de ajolotes, en las cuales solamente se mencionarán algunas El primero es el ajolote mexicano, científicamente conocido como Ambistoma mexicanum, es la especie de ajolote de México más conocida en vida silvestre Presenta una coloración oscura con tonalidades marrones, verdes y grises que le permiten camuflarse con el ambiente No obstante, en cautividad existen ajolotes albinos y de otros colores, originadas por múltiples cruces selectivos Llevados a cabo para hacerlos aún más atractivos para el mascotismo Ajolote arroyero, esta especie Ambistoma ribulare, al igual que la anterior es endémica de México Particularmente de los ríos cercanos del volcán del nevado de Toluca, se caracteriza por ser de color negro con manchas claras y labios y zona ventral gris Ajolote de alchichica El ajolote de alchichica, Ambistoma tailori, tiene una distribución restringida a la laguna de alchichica A 2300 metros de altura sobre el nivel del mar, en el estado de Puebla, México Presenta una coloración amarilla característica con manchas de color negro Ajolote de cabeza chata Esta especie, Ambistoma amblisepalum, también endémica de México, presenta una cabeza dos veces más larga que ancha Su coloración es oscura, con la presencia de manchas color crema a lo largo de su cuerpo Estas serían las cuatro especies de ajolotes más conocidas Y estas serían las otras especies Ambistoma altamirani Ambistoma andersoni Ambistoma anulatum Ambistoma barbouli Ambistoma bishopi Ambistoma bombipellum Ambistoma californiense Ambistoma singulatum Ambistoma duverili Ambistoma flavipiperatum Ambistoma grasile Ambistoma granulosum Ambistoma jeffersonianum Ambistoma laterale Ambistoma leorae Ambistoma lermaense Ambistoma mabei Ambistoma macrodastilum Ambistoma maculatum Ambistoma mavortium Ambistoma opacum Ambistoma ordinarium Ambistoma rosecaum Ambistoma silvense Ambistoma sublasum Ambistoma talpoideum Ambistoma texanum Ambistoma tigrinum Ambistoma velasni Ambistoma Recuerda que estos Amiguitos lamentablemente Están en peligro de extinción En un peligro crítico Debido al riesgo que existen De su contaminación De su hábitat Venta de ejemplares De Una forma ilegal Entre otros factores autores, sin embargo estos animalitos son de los más extraordinarios ya que no sufren del proceso de metamorfosis y es una característica muy particular en estos anfibios. Recuerda que contamos con un grupo en Facebook, el link al enlace al grupo está en la descripción. Esperando que el vídeo haya sido de tu agrado me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal, se despide Acuarios Go, hasta la próxima. ¡Gracias!